Sube pero muy, muy despacito, muy lento la temperatura. Nadia nos cuenta todo. Así es, y vamos a ver el pronóstico de todo el territorio del país. Es verano, hace calor, y hace calor como suele hacer calor en el norte de la Patagonia. Ayer en Treleu se superaron los 40 grados. Esto no es que se produce cada día, pero en verano es normal. Suele ocurrir que en el norte y centro de la Patagonia, con viento del norte, del oeste, viento seco, se registra en marcas muy altas. Y las pronosticadas para hoy, para Raú, son aproximadamente 37, para Viedma, 39, cerquita y de los 40. Neuquén no afloja tampoco el calor, 38 para hoy. Nos vamos al extremo sur, Tierra del Fuego, sur de Santa Cruz, la probabilidad de alguna lluvia, Marambio. En el sector antártico argentino, la máxima, 3 bajo cero. En cuyo, mucho sol, mucho calor, y además, bajísima, chiquita, y de manera muy aislada, alguna tormenta a la tarde puede formarse. Pero lo dicho, muy, muy aislado. Zona central, claro que las temperaturas son altas. Estamos en enero, fíjese, Bahía Blanca, 36, Córdoba, 34. ¿Y qué vamos a esperar en pleno enero, si no calor, no es cierto? Vamos ahora al noroeste, Salta, Jujuy, Tucumán, tiempo inestable. Las temperaturas, fíjense, más bajas que la del norte de la Patagonia. Noreste, hacia la noche, bajísima, casi no existe. Pero como existe, chiquitita, le dibujé aquí, la probabilidad de algún chaparronazo, alguna tormenta muy aislada. Es información del Servicio Meteorológico Nacional.